¿Qué es el libro de los Proverbios? En su libertad se ha alejado de Dios y se ha hecho esclavo de sus propias pasiones y de sus propias mentiras y de las tentaciones del maligno, vive esta lucha. Mirad lo que le pasa a Ahaz y a Jezabel. Ahaz quiere ejercer su poder para satisfacer un capricho y tiene la autoridad, tiene el poder en Israel. Además, no es un rey elegido, es un rey puesto por Dios para el pueblo. Pero él, cuando a este hombre se le pone en contra, se pone triste. Es verdad, es como un chiquillo infantil. Dice, no quiero comer porque este hombre no quiere darme su viña. Pero hay algo que le para. Hay algo que le para. Y es su mujer Jezabel la que actúa, ¿no? El maligno actúa a través de ella. Pero tú eres el rey de Israel. Empieza en el pensamiento de, tranquilo, que yo voy a encargarme, ¿no? Y si os fijáis hace esto, ¿eh? En nombre del rey escribe a los jueces, a los alcieros del pueblo para que hagan un juicio contra Anabot y acaben con él. Y entonces el rey pueda heredar, pueda tener posesión de esta viña, ¿no? Y es que cuando Dios no entra en la ecuación de nuestra vida, el hombre se corrompe. Y no estoy diciendo que los políticos sean peores que tú y que yo. Estoy diciendo que tú y yo, cuando tenemos un mínimo de poder, un mínimo de poder, si no reconocemos que cualquier autoridad viene de Dios, la utilizamos de una manera despótica porque pensamos que no tenemos que dar cuentas a nadie. Que todos nos tienen que dar cuentas a nosotros. Y entonces vamos construyendo nuestras relaciones y cuando podemos coger un poquito, ahí nos cogemos. Un poquito puede ser a veces ser padre o madre. Puede ser tener que corregir a un niño. Puede ser, yo qué sé, ser catequista en la parroquia. Puede ser que te hagan responsable de un grupo. Puede ser, a veces, cosas sencillas, ¿no? Ser el sacerdote. A veces puede ser jefe de un grupo de trabajo en una empresa o simplemente, incluso dentro de un grupo de amigos que te reconozcan cierta autoridad. Por eso necesitamos estar siempre, siempre, siempre muy atentos. La historia continuará, ¿eh? No queda aquí. Jade descubrirá que tiene que dar cuentas de lo que ha hecho. Como tú y yo tendremos que dar cuentas de cada una de las responsabilidades que se nos han encomendado en nuestra vida. Y daremos cuentas especialmente cuando hemos tenido responsabilidad sobre otras personas, como la hemos ejercido. Por eso, frente a esta realidad que vemos en la lectura del Antiguo Testamento hoy, estamos escuchando desde la semana pasada el sermón de la montaña. ¿Y qué es el sermón de la montaña? Pues la imagen que Dios, a través de Cristo, quiere regenerar, recrear en nosotros. Es el hombre nuevo, la mujer nueva que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, a través de su propia gracia, por la muerte y resurrección de Cristo. Es un nuevo modo de vivir, de relacionarnos, de entender la realidad, que parte, que comienza desde la experiencia de nuestra relación con Dios. Porque todo lo que aparece en el sermón de la montaña, que Dios, que Jesús, enseña a sus discípulos y nos empuja a nosotros a vivir, antes lo ha hecho Él con nosotros. Si os fijáis bien, dice, ¿habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale a la otra. ¿Cómo ha vivido esto Jesús con nosotros? Tal cual. Dice el Salmo, nuestro Dios no nos paga como merecen nuestros pecados. No nos paga según nuestras culpas. Nosotros, siendo ingratos con Él, Él no responde con su misericordia. Jesucristo, que ha sido abofeteado y ha vivido textualmente esta palabra, ha respondido con el silencio o ha respondido simplemente poniendo de manifiesto, si he hablado en algo mal, dime en qué y si no, ¿por qué me pegas? Se ha dejado escupir, mesar la barba, como se expresa en el cántico del siervo de Yahvé y como nos narran los evangelistas y como testimonio también la imagen de la sábana santa. Es Cristo quien ha vivido esto. A quien quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. Cristo es el que ha sido despojado de sus vestiduras. Se reparten mis ropas, echan a suerte mi túnica. A quien te requiera para caminar una milla, ve con el dos. A quien te pide, dale al que te pide prestado, no lo rehúya. Tal cual lo vivimos nosotros, ¿verdad? El Señor quiere hacer en nosotros esta nueva creación. Es importante que le pidamos al Señor, Señor, transformame en todas las dimensiones de la vida. Hoy aparecen, en esta lectura, aparecen dos elementos fundamentales. El honor y el dinero. El ser y el tener. Si vemos las tres lecturas, perdón, si vemos las dos lecturas, mirad que tres cosas aparecen. En la primera lectura, el poder, el ser y el tener. En el Evangelio, el poder, el ser y el tener. ¿Cómo se vive en la primera lectura el poder, el ser y el tener? Tener el poder para oprimir al otro, el ser para hacer lo que me dé la gana y el tener para satisfacer lo que me apetece, la codicia. ¿Cómo aparece en el Evangelio? El poder para actuar en libertad. Al que te pide una milla, ve con el dos. El ser, el honor, para entrar en humildad. Al contrario. Y el tener para ponerlo al servicio de los otros. Al que te pide dar, al que te pide prestado, no lo reúyas. Cambia completamente. Cristo quiere tocar toda nuestra vida. Quiere también transformar nuestra relación con nuestro propio honor, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo. También con nuestra codicia. Quiere hacernos hombres y mujeres humildes. Y hombres y mujeres desprendidos de los bienes. Que realmente podamos vivir en libertad. A imagen de Cristo. Pidamos al Señor que nos lo conceda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!